Uy hermanastra, cuenta la leyenda que dentro de ese bosque se encuentra la cueva de la tortuga ninja Uy hermanastra, ¿y cómo vamos a regresar a nuestra casa y tenemos que pasar todo ese bosque? Tenemos que armar un plan, vamos despacio, vamos despacio Hermano, tú entras a ese bosque para ver si están las tortugas ninja ahí Está bien hermanastra, yo voy Encontramos la casa de Luigi Oye prima, ¿sabes qué es la casa de Luigi? El amigo de Mario Bros ¿Qué prima? No te lo puedo creer Sí prima, vamos a verlo más de cerca Oye prima, mira, Mario entró a la casa de Luigi ¡Luigi! Mira y salió, salió, salió ¿Tú crees que Mario y Luigi son buenos amigos? Día, ¿se dio cuenta que ese chico acabó de atrapar a Piolín? Sí, vamos a quitarse, lo está haciendo millonaria Vamos, ¿qué vamos a...? Amigo, ¿qué trataste? Acá me ha atrapar a Piolín ¡Ay, quiero! ¡No, no, no, no! ¡Sí, se puede! Y manta, ¿qué te das cuenta que Mario Bros está jugando tenis? Uy sí hermanastra, ¿y sabes qué? Dicen que él es el mejor jugando tenis Yo lo voy a enfrentar y le voy a ganar, vamos a ver Mario Bros, sale para jugar tenis Mario Bros, salga mamá, no te quieras enfrentar Mira lo que hizo Mario Bros Oye prima, ¿sabes qué? Ese es el castillo de la princesa Sofía ¿Qué primo? ¿En serio? Sí prima, vamos a pegar una foto ¡Princesa Sofía! Abrimos la puerta para jugar contigo Mira, no abrí la puerta, no abrí la puerta Oye manta, ¿qué te das cuenta que está toda la exploradora? Sí hermanastra, mira que está con go, Diego, go Y mi verdad, hermano, vamos a saludarlo ¡Dora! Diego, déjanos jugar contigo Mira, dijo que sí Escuchamos el llanto de la llorona Mija, ¿qué escuchaste ese llanto? Sí mami, es un llanto aterrador Vamos a verlo Mija, escuchándolo bien, es el llanto de la llorona Mami, será que anda buscando a sus hijos ¿Tú crees que la llorona está buscando a todos sus hijos? Vimos la llegada del duende ¿Usted cuenta que la tierra se está moviendo demasiado? Uy sí, amiga, es porque viene el duende Uy, es verdad, amiga, se aproximó la llegada del duende Vamos a verlo Es demasiado tarde porque el duende llegó Uy sí, amiga, mira, ya está La zapatilla de la bruja Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez, papá, no vamos a comer nada Mira a esa señora de allá Y como ven, esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que él no sabía es que esas zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? Le mordió un murciélago y mira lo que sucedió Esta chica había salido muy feliz de su casa Pero de pronto le comenzó a picar el cuerpo Y así fue, encontró un árbol lleno de murciélagos Así que la chica fue corriendo a esconderse Y se dio cuenta que un murciélago le había picado a esa señora ¿Tú querías hubieses visto un murciélago?